Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos de cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que por que volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con esos piquetes Sé que me olvidaste y en tus ojos bloqueamiento Ahora puedo decir sufrir el amor lo que se siente Te sacaré en mi mente y eso será de repente Pero es que tu chica con eso es piquete Sé que me olvidaste y han pasado por que mienten Ahora puedo decir sufrir el amor lo que se siente Te sacaré en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desviel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Yo no lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desviel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No, la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Yo no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Me enciendes luces y en mi alma creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto inestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Y recibiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Yo creo en ti Y en este amor Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Y en este amor Y en este amor Y en este amor Y en este amor Lo intenté Lo intenté Y fallé No está en mí Olvidarte Te siento aquí Te siento aquí Abrazándome Respirándome Temblando sobre mí Es así Aunque te fuiste No me suelto De ti Yo quiero que sí Vivas en mi vida Yo quiero que vivas en mi pie Si amarte está fuerte todavía Que gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero curarme del ayer Prefiero ayudarte Y olvidarte Y olvidar Soñando que piensas en volver Mírame No cambié Soy el mismo ciego Estoy en paz Te di mi amor Te di mi amor Y más Aunque digan que Yo me quedé atrás Hay después Hay después Porque algún día Serás mía Otra vez Yo quiero que sí Yo quiero que sí Vivas en mi vida Yo quiero que vivas en mi pie Si amarte Si amarte está fuerte todavía Si amarte está fuerte todavía Que gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero jurarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas en volver Pero después Me quedan olvidándote Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vives en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que gano olvidándote Yo quiero que vives en mi piel Yo quiero que vives en mi piel Yo quiero que vives en mi piel No estaba convencido Mas tuve que aceptarlo Por culpa del destino Pero pasaba el tiempo y la verdad Te fui queriendo Y comencé a encontrarte en cada sueño En mis deseos Poco después cuéntame Y que odiaba ser tu amigo Hoy ya no sé si voy a dejar mi amor o te lo digo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo siempre supe que no eres para mí Yo juraba poder controlar mis sentimientos ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo por ti Este ayer ya no te digo nada Solo te digo nada Solo te pido ahora Solo te pido ahora Que no cruces la mirada Ok Ok Dijiste preocupada Que nunca ibas a hacer Algo que a mí me lastimara Pero pasaba el tiempo y la verdad Seguí sintiendo Y te voy a encontrar en cada sueño En mis deseos Hoy nuevamente veo que no soporto De ser tu amigo Y otra vez no sé si alejarme O te lo digo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo siempre supe que no eres para mí Yo juraba poder controlar mi sentimiento ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? 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 Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Estoy muriendo por ti Por ti La vida va deprisa Pero hoy me he detenido a respirar Y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos valorar Ven mírame a los ojos, ya sé que hoy es un día muy normal Pero toma de mi mano, escucha y vas a ver que puedo hacerlo especial Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme Enamorarme, para besarme, para tocarme Como tú no hay nadie, escúchame Hay cosas que nunca te dije, por ejemplo, que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona, si preguntan por mi gran amor Siempre digo tu nombre y tienes que saber Que ya te amo como nunca jamás imaginé Te digo lo que siento desde lo más profundo de mi ser Lo mío no son las palabras, eso ya lo sabes, pero lo intenté Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme Para enamorarme, para besarme, para tocarme Como tú no hay nadie, escúchame Hay cosas que nunca te dije, por ejemplo, que tu amor me hace bien Tú no haces que quieras ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor, siempre digo tu nombre Imagínate, tienes que saber, que ya te amo como nunca jamás Imagínate, que ya te amo como nunca jamás Imagínate, imagínate, imagínate Imagínate, imagínate Esta noche quiero saquearte algo No se trata ni de flores, ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano, porque me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano, hasta que estemos muy viejitos Fonseca, habrá unos días malos, esperemos que poquito Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Una vez un sabio me dijo, muchacho Cuando alguien te guste, fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo, menos van a besarse y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano, porque me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Tú, para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos, pero ahora yo quiero describírtelo Te lleno de besos, pero ahora yo quiero caminar de tu mano, que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano, hasta que estemos muy viejitos Y si te hablo unos días malos, esperemos que poquitos Si no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los haré de nuestros niños Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los hermosos ojos Los hermos de nuestros niños Si, nuestros niños Desde el ruido del mundo Desde el giro de un carrusel De la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser Desde el inútil orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti Del peor de mis fallos De un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la dicha que siento Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana me anda así Debo decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el blanco de la página Desde mi fragilidad Desde mi carta te cuento De mi sinceridad Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Tú eres Yo no te cambio por ninguno Que por tenerte te disparé Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana me anda así Quiero decirte estoy aquí Y quiero decirte que Que no te cambio por ninguno Porque eres como yo Porque Quiero decirte que te amo Te amo Sabes que te necesito Es una emergencia de amor Un sentimiento tan infinito Que parece un inmenso dolor No me preguntes qué pasa Es una emergencia de amor Un canto libre que me traspasa Hasta el fondo de mi corazón Mi pan, mi vino Una exigencia del destino Una tormenta que atraviesa mi piel Dulcemente me parte el alma Yo te llevaré Siempre en mi bolsillo Donde esté Como una moneda, un amuleto Que yo con mis manos me cerré Esta pasión por tenerte Es mi emergencia de amor Sentirte cerca para nunca olvidarte Conservar de tu boca el sabor La noche, el día En la tristeza, en la alegría Una batalla que No te atrevo No te atrevo a mi ser No te atrevo a mi ser La evasión La evasión que crece en mí Mi razón primera Solamente junto a ti Solamente junto a ti Conoceré El amor que te daré El amor que te daré Siempre en mi bolsillo Donde estoy Llevo en mi el secreto Del hechizo Que llena el vacío De mi ser Voy a seguirte Voy a seguirte a cada instante Y te tendré Siempre en mi bolsillo Donde esté Como una moneda, un amuleto Que yo entre mis manos guardaré no No... Ah... Ah... Oh... Ah... No... 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 Ah... Yeah... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer Y cuantas noches lloraré por él, cuantas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos pero en ti quedarán Amores tan extraños que vienen y se van que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarás sin saber si son de verdad Son amores frágiles, son amores frágiles, prisioneros, cómplices 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 Son amores frágiles, sin amores frágiles, prisioneros, cómplices Son amores frágiles, prisioneros, fu сыng Yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me parece otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me debes. Y mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré. Oigo tu voz y tu alegría, siguen en mí, son todavía. Como un tatuaje de mi piel. Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te miro más, de ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más, nunca me dejes. No lo hagas más porque si miro al cielo, yo siento que serás. No lo hagas más, nunca me dejes. No, 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 no. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Inolvidable nada más, nada menos tú serás. Tú no me dejes más, nunca me dejes No seas de gracia, me crees de ti Este deseo es sentir, tú no me dejes más Nunca me dejes, nunca me dejes Y mientras más te lo rompas No te lo rompas, no te lo rompas Tú no me dejes más, nunca me dejes Que solo haya sin ti, ahora y siempre te veré En mi mirada, inolvidable Detrás del tiempo me instalé Ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción son hoy Mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Los he olvidado preguntar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiernos y me escuchan hablar Sin ti, ya no podré escuchar A la buena vida más Volver a reírme de aquel final En el que el bueno acaba mal Sin ti, ya no regresaré Al lugar donde te conocí Los he prohibido recordar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiernos y me escuchan hablar Tú cuídate, aquí yo estaré bien Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiernos y me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Y llena dos copas Y vamos a bailar tú y yo Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Llegué de libros mi maleta También de fotos tuyas dientes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en mi sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté qué sería Sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro Te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía Y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor Para viajar Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté qué sería Sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro Te vuelvo a querer Te perdí Y no te perderé Nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí En el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté qué sería Sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro Y te vuelvo a querer Llega tarde el 28 Y nerviosa miro el reloj La lluvia conmigo empieza un día De pleno sol A lo lejos aparece el recuerdo De un amor No me ve, camina ausente Hace mucho que paso Y empecé a recordar Y pasé Por mi mente Y encontré Aquel rincón que te dejé Donde guardo los momentos que No olvidé Revivo Revivo Aquella noche en que olvidamos Lo demás El cielo se volvió rojo Al sol vimos Postezar Se ha perdido Se ha perdido Entre la gente Me he perdido Yo también Ya se ha ido El 28 La memoria De un ayer Y empecé a recordar Y pasé Y pasé Por mi mente Y encontré Aquel rincón que te dejé Donde guardo los momentos que No olvidé Y pasé Y pasé Y pasé Por mi mente Y encontré Aquel rincón que te dejé No te guardo los momentos que no olvidé Ven, acércate Ven y abrázame Vuelve a sonreír A recordar país A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso, ver tus ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven, hazlo por mí Ven, hazlo por mí Vuelve siempre a mí Dime dónde has ido Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio, amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Ver tus ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay lugar No hay lugar Que nada me da El tiempo que pases Andando por tus calles Junto a ti Ven Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Sin mí Siempre tuve algo Que contarte Dime dónde has ido Dónde esperas en silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que Me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón No sé si aún me recuerdas No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Y lo guardara para mí Si pudiera Volver a meter Debería Debería cada día Amanecer Sonriendo Como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día Un día verás que este loco De poco se olvida Lucho que pasen los años De largo en su vida El día de la despedida En esta playa En esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera Si pudiera Volver a nacer Debería Cada día Amanecer Amanecer Sonriendo Como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir La canción Más bonita del mundo Voy a capturar Voy a capturar Nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás Que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen Los años De largo en su vida Y Te voy a escribir La canción Más bonita del mundo Tu vida Tu vida Tu vida La canción La canción No te sé Te voy a escribir En tan solo un segundo Vídeo El tiempo Te voy a escribir De largo en su vida Los años En tan solo un segundo No te sé Gracias por ver el video. 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 Te metí sin mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. No, no, como agujan un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. No sabes, te quiero confesar, que te encuentro irresistible. No dejo de pensar, que haría lo imposible, por quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metí sin mi ser. Te encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, tanto tiempo busqué. Pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. No sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos. No sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos. No sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos. Dijiste que no me amabas más. Yo te supliqué, quédate aquí. Yo no sé qué haría sin ti. No creo soportarlo. Te fuiste de aquí, todo acabado. Y llora mi alma en soledad. La vida me puso junto a ti, nunca pude predecir. Me convertiría en tu pasado. Te fuiste de aquí, encontraste otra vida. Te fuiste de aquí, enterraste la mía. Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor. Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos. Guardaste mis besos, me hiciste pedazos. Y duele ver que le entregaste a otro el corazón. Te fuiste de aquí, todo el silencio. Quedaron las huellas de nuestro amor. No. Soy yo que te abrazo una vez más. Me despierto y ya no estás. Me estoy ahogando en el vacío. No. Después de aquí encontraste otra vida Después de aquí enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Después de aquí descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire que me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Después de aquí descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí sin pensarlo Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportar No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí y todo es silencio Quedaron las huellas de nuestro amor No Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío No Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire Que me acaricia tu voz Me robaste la luna y el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Le entregaste a otro el corazón Te siento conmigo Te siento conmigo En cada latido de mi corazón En cada latido de mi corazón Si me siento perdido El corazón En cada latido de mi corazón Y encuentro el norte con solo escuchar tu voz Podrán pasar huracanes Pero nada podrá contra mí Porque tú serás La luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá mirar Un amor de verdad Un amor de verdad Si estás a mi lado No importa el pasado Ya no hay más dolor El cielo nublado Y el viento helado Se fueron con tu calor Podrán volver huracanes Pero nada podrá contra mí Porque tú serás La luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá mirar Un amor de verdad Y es que tú serás La luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá mirar Un amor de verdad Un amor de verdad La luz que ilumina en andar La noche aparece sin ti, callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte, que quiero volver, tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, noviembre sin ti, es pedirle a la luna que pille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Noviembre sin ti Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sensor que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Tan hermosa eres por fuera Amor Amor tiene otra dimensión Día y noche Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es por fuera Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la vida Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Por cómo me miras y me dices tanto Cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada Que acaricia el alma Y por cómo me abrazas Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo Que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más lo que había soñado Porque amo tu ternura Y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir Como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez Has cuestionado la razón Y por lo que sea Nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras Y me vuelves loco Cuando nos amamos Porque haces cada día Extraordinario Y cada noche Es perfecta en tus labios Tú pierdes mi espacio Porque cuando le pedí al cielo Que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura Y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir Como tú en el amor Y por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez Has cuestionado la razón Y por lo que sea Nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos El lugar perfecto A donde pertenezco Porque si te tengo Tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo Desde el día en que te vi Sentí como que Ya te conocía un minuto No fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte Que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Creo Que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene Nunca pasará Lo nuestro Al menos eso siento De locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste Apareciste justamente Cuando ya estaba listo Para quererte Que suerte Como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras No quieren volar Lo nunca dicho se disuelve entre Como el infiel dice Nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás Me olvidarás Si no firmo Mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te traté Cada siguiente es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar Con un adenero Mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te traté No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargo Pero silencio salgo frío Y mis inviernos son milagos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Música Y yo nunca me he quedado 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 Me he quedado yo siendo ilimito Y yo nunca me he quedado Y yo nunca me he quedado La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca voy a mañar Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por aquí En silencio voy a construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedan los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre No puedo evitar Ya te de menos mientras estás La mano a mi tiempo y te vas Lo siento que quiero verte, verte Y pienso que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por aquí En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar a los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta y quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Ya te cuesta callarme como besos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quiere mi alma en el corazón Y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta y quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor de verdad es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta y quizás sí Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita Que la vida escuché Vendo el guión de la película más triste La más bella que la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía Y la letra que la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia El estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu voz de locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Intento arrasar y te espumas Pero una cámara gastada que captaba la mirada Que en la vida agravaré Vendo desentradas caducadas Las que eran de segunda fila que la vida romperé Vendo dos frutas que reservadas hace siglos Y ahora que hago que en la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia El estreno del momento que la vida viviré No entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu voz de locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abrazar sin tu luna Sin tu sol, sin tu voz de locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje al que no vuelve nunca Subiré cada noche a buscar Atoró mi tejado El recuerdo de un abrazo Que aún me hace tristar Sin tu luna, sin tu sol, sin tu voz de locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abrazar sin tu luna Sin tu sol, sin tu voz de locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje al que no vuelve nunca Volverá Y si ya todo se ha olvidado Y ya no vuelves a mi lado Y el pasado solo queda en el ayer Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas, no sé el porqué Sin amor te di todo sin condición Y si te vas, no sé el porqué Y si te vas, no sé el porqué Sin mi amor te di todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas, no sé el porqué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas, no sé por qué Si mi amor te di todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas